... ...qué tal Vito, buenas tardes... ...pues mira, a esta hora... ...más o menos debería estar terminando de salir... ...el último de los nazarenos de esta... ...cofradía del Buen Fin, la verdad con una cofradía... ...con mucho gusto, una cofradía muy querida en Sevilla... ...y estamos fuera que es preciosa... ...porque esta iglesia de San Antonio de Padua... ...antiguo convento de San Antonio de Padua... ...por dentro es bonita, que ahora la veremos... ...después ahora os daremos más detalles... ...pero por aquí por fuera fíjate cómo nos la encontramos... ...mira que ya estamos acostumbrados a... ...a hablar de todos los templos a los que estamos asistiendo... ...pues esta está siendo uno de los que más nos está sorprendiendo... ...por la cantidad de gente que pasa por las afueras... ...que se para un momentito a ver el azulejo aquí del Cristo del Buen Fin... ...ya sabéis, el Cristo del Buen Fin... ...que es muy venerado por las calles de aquí de este barrio... ...de la calle San Vicente, ¿no?... ...y si mi compañero Joan... ...mira, tenemos hasta siete ramos de flores... ...siete ramos de flores... ...habitualmente en todas las iglesias hay algunos... ...me os he estado viéndolo todos los días... ...pero en este caso hay hasta siete... ...de personas de la hermandad... ...de diputados del ramo, de la juventud de la hermandad del Buen Fin... ...de la cuadrilla, de los costaleros... ...de todo en general... ...pero mira, me está sorprendiendo especialmente... ...que hay diversas notas en varios de esos ramos de flores... ...o sea, hemos ido un paso más allá... ...ya no es sólo colocar las flores en la puerta, ¿no?... ...como detalle la hermandad que no ha podido profesionar... ...pero hay varios notitas, ¿no?... ...que dejan los fieles cuando vienen aquí a... ...a la puertelesis... ...y mira, yo con permiso voy a leer uno de ellos... ...para que veas en lo que es el sentimiento de todos los hermanos, ¿no?... ...pone claramente... ...que nuestro Santísimo Cristo del Buen Fin... ...y Nuestra Señora de la Palma... ...nos traigan la salud que todos necesitamos... ...para volver a vivir un miércoles santo... ...bueno, pues estamos con el hermano mayor de la hermandad del Buen Fin... ...José Luis Foronda... ...Hola, buenas tardes... ...bueno José Luis, cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes hoy?... ...pues bueno, la verdad que son unas sensaciones complicadas de digerir, ¿no?... ...los sentimientos, muchos sentimientos... ...sentimientos de tristeza, de pena... ...pero al final, bueno, creo que siempre nos vence la alegría... ...porque los cristianos tenemos esa fe... ...la fe importante a la que aferrarnos, ¿sabes?... ...que en estos momentos tan complicados... ...pues es lo que nos salva... ...y bueno, siempre mirando las cosas desde un lado positivo... ...no ha podido ser este año, pero bueno... ...hemos, gracias a Dios, hemos celebrado la misa de hermandad... ...a las 11 de la mañana... ...hemos estado todos los hermanos orando juntos... ...ante nuestros sagrados titulares... ...y bueno, con la esperanza de que esto tendrá... ...si Dios quiere pronto un buen fin... ...que es lo que todos anhelamos. ¿Tenías algún acto más durante la tarde con los hermanos... ...o esta mañana ha sido el único que habéis tenido? Pues mira, esta mañana hemos tenido, como te he dicho, esta misa... ...a partir de las 5, pues ya nuestro equipo ha preparado... ...toda una serie de vídeos para, bueno... ...para estar amenizando la tarde, ¿sabes?... ...que es tan importante para los hermanos que sigan viendo a sus titulares... ...y a partir de las 8 de la tarde, pues nos uniremos al Día Crucio... ...organizado por el Consejo. ¿Con qué cuerpo te has levantado esta mañana? Cuando has salido el despertador, te has levantado esta mañana... ...y has mirado para la ventana, ¿qué has pensado? Pues mira, me he levantado con fuerza, con ánimo... ...la verdad es que, bueno... ...el miércoles santo es el miércoles santo... ...desgraciadamente especial... ...pero bueno, yo siento esa unión de todos los hermanos... ...y de todas las hermandades del día... ...porque aunque no estemos en la calle... ...creo que estamos llegando a todos nuestros hermanos... ...a través de las redes sociales... ...a través de ustedes que hacéis un maravilloso trabajo... ...y con optimismo... ...estos días hay que ser optimistas... ...y hay que mirar siempre de frente... ...y bueno, pues pidiendo mucho por todos nuestros hermanos... ...sabes, y con muchas ganas de que pase pronto ya esta semana... ...y que volvamos a recuperar nuestra vida cotidiana. Ay, seguro, como en todas las hermandades hay hermanos que lo llevan mejor... ...y hermanos que lo están pasando muy mal... ...¿qué mensaje se le puede mandar a todos los hermanos... ...que estén en su casa hoy confinados, viendo el programa... ...y que digan, váyate la miércoles santo en mi casa. Bueno, pues sí, la verdad que es una pena... ...pero bueno, yo igual que ustedes estáis la mano para que la acojamos... ...yo echo de aquí la mano a todos nuestros hermanos... ...y que vengan a disfrutar de lo que es su hermandad... ...que la vida en hermandad esté llena... ...no solo espiritualmente, sino también personalmente... ...y son 365 días al año que de verdad, que vengan acá... ...que esta es su casa, que tienen las puertas abiertas... ...y que estoy seguro que van a disfrutar y van a crecer. ¿Qué se pierde hoy Sevilla si la hermandad del buen fin en la calle? Pues mira, se pierde, este año estrenábamos, se ha hecho la restauración... ...del techo de palio, una importante restauración... ...que ha durado casi un año, que ha quedado maravilloso, precioso... ...el trabajo que han hecho en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...ha sido enorme y también pues un trabajo precioso... ...que estaban haciendo en nuestro taller de bordados de la hermandad... ...nuestras hermanas, que con una maravilla lo que están haciendo... ...como están funcionando y habían hecho el faldón delantero de la Virgen... ...ya se le echaba el tiempo encima, han echado todas las horas del mundo... ...para que lo pudiésemos estrenar y bueno, tampoco lo podremos estrenar... ...pero si Dios quiere el año que viene, pues nos estrenaremos... ...nos desquitaremos y daremos muchas gracias a Dios... ...por tener salud y por el don de la vida que hoy ponemos... ...tanto en valor y que tan importante. Además si miramos lo que es la Semana Santa en concreto... ...queda ya menos de un año, ¿no? Ya si contamos quedan menos días de un año. Sí, ya vamos quitando días, ¿sabes? Y bueno, lo importante es eso... ...mirar siempre de frente y bueno, ya mismo la tenemos aquí... ...y deseando volver a recuperar nuestra vida en hermandad... ...que es lo más bonito que tenemos. Y la última, aquí desde ahí del coro, cuando ves tus imágenes... ...¿qué sientes? ¿Eres emocional, eres una persona emotiva, qué sientes bien de aquí? Pues sí, mira, soy muy emotiva, hoy echo mucho de menos... ...pues los reencuentros que se producen cada miércoles santo... ...pues hay muchos hermanos, que tú solo los ves este miércoles... ...y bueno, pues las palabras que nos han dirigido los hermanos... ...el cardenal que nos ha dirigido también un vídeo... ...el cardenal Fray Carlos, un vídeo y me ha llamado... ...con unas palabras preciosas... ...la verdad que son unos sentimientos... ...los que estoy viviendo a lo largo de este día... ...pero bueno, como te digo, siempre mirando para el frente... ...que es lo que nos toca y que pronto... ...volveremos a recuperar la normalidad seguro. Muchas gracias. Nada, a ustedes. 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 Nada, a ustedes.